¡Hola amigos de YouTube! El día de hoy les traemos un video muy especial ya que es de Hot Wheels. Esperemos y les agrade y ojalá les guste este video. Somos Emi y Eliel de E-Bros. ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a hacer un video de Hot Wheels de todos los packs que tenemos. Recordemos que los Hot Wheels fueron lanzados en 1968 por la marca de Mattel y los cargos los hacen extremadamente más rápidos. Que su competencia en ese año era Matchbox. Amigos, el primer pack de dos autos fue lanzado en 1970. El paquete de tres autos tuvo su debut en 1978. Y el pack de cuatro vehículos fue lanzado en el año de 1970. Les estaremos dejando unas imágenes porque no tenemos ningún pack. El paquete de cinco autos en un blister lo sacaron en 1986 y es de los que hablaremos. Y bueno amigos, contamos con estos packs. Son algunos de los que tenemos y este es de Batman que es una de las primeras ediciones. Este que es un pack de Lamborghini. Este es un pack de autos exóticos que está bastante genial. Este es el segundo pack que tenemos de Batman y este es un pack de los flamas. Amigos, miren este paquete de Volkswagen. Nosotros lo teníamos pero como están muy padres los decidimos abrir y pasamos grandes momentos de diversión ya que nos gustan mucho los autos Volkswagen. Amigos, también tuvimos este pack que la verdad está maravilloso ya que es de exóticos y también pasamos grandes momentos de diversión ya que como ven ya solo tiene dos piezas y son de mis favoritas ya que es el Pagani y un Lamborghini. Es un VJ creo. Amigos, acá vamos a mostrar nuestros paquetes de Matchbox. Como podemos ver tenemos este paquete que está muy padre. Son como los servicios porque hay varias cosas. Y este es navideño que está bastante bonito. No sé si sea del año pasado pero es lo más probable ya que en este año no han salido de este. Y bueno amigos, esta es una película bastante famosa que es Top Gun y la verdad está bastante genial ya que cuenta con un avión y es de guerra y está bastante genial. Y aquí podemos ver una de Jurassic World que es de una de nuestras películas favoritas y podemos ver que vienen los vehículos de la película. Y como vemos Matchbox no se quiso quedar atrás. Amigos, no me lo van a creer, pero también existe un paquete que cuenta con seis vehículos. No creo. Y salió en el año de 1985. Aquí les estaremos poniendo imágenes ya que tampoco lo tenemos. Amigos, no me lo van a creer, en 1990 sacaron un pack de 20 autos. Es impresionable. No sé qué dijo. Impresionante, impresionante. Y amigos, para todos los que se portaron bien, este año Hot Wheels sacará un paquete, pero bastante especial ya que se pasan fúbiles. Pues no me lo creo, no me lo creo. Estará genial y es importante ponerle la carta para que nos traiga Santa. Y bueno amigos, aquí hemos concluido este video. Esperemos que les haya gustado. No olviden dejar su gran like y sus especiales. También comenten en nuestras redes sociales, también síganos, ya que es bastante importante y nos apoya muchísimo. Y recuerden, están viendo el canal de Emi y Eliel. Hasta la próxima. Y dice... Y grita fuego, manténlo vendido fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo vendido fuego y no lo dejes apagar. ¡Vaya! Y grita fuego, manténlo vendido fuego, manténlo vendido fuego, manténlo vendido fuego.